¡Suscríbete! ...cubrieron parte del centro del Valle de Burral, nororiente de la ciudad de Medellín, también parte del municipio de Caldas y algunos municipios del norte de nuestro territorio. Veamos la imagen actual para revisar si en este momento se presentan algunas lluvias y aquí nos evidencia el radar dos cosas importantes. Uno, sistemas que están ingresando todavía por el norte hacia el municipio de Bello principalmente, pero también, importante, estas lluvias que se están presentando sobre el municipio de Caldas. Acá en este punto se encuentra la gran parte de la zona urbana, pero en gran parte de su zona rural se están presentando precipitaciones, incluso de intensidad alta, porque lo vemos ahí con el color rojo. Ahí estamos haciendo el acercamiento y podemos evidenciar entonces que tenemos algunos centros de alta intensidad entre el municipio de Amagá y el municipio de Caldas en su extremo occidental. Aquí se encuentra la zona urbana que aún no reporta precipitaciones o que en este momento no reporta lluvias. Estaremos atentos entonces a las imágenes que nos entregue el radar meteorológico. La nubosidad de las últimas seis horas se comportó así, así vamos a verlo, entonces, con la visión infrarroja del satélite GOES. Nubosidad de mediana altura sobre la costa pacífica de nuestro país, en el Chocó, se extendió a parte del departamento de Antioquia, sobre todo a la subregión del Uraba antioqueño. Esta situación también sucedió acá en el norte de nuestro país, aunque esa nubosidad vemos que se fue desplazando hacia el oriente, fue perdiendo extensión y altura con el paso de las horas. Es momento de que revisemos las temperaturas sobre nuestra subregión, cómo se encuentran después de esas precipitaciones y de buena presencia de nubosidad que hubo durante las horas de la mañana. En Caldas, 22 grados centígrados. Vamos ahora hacia el municipio de Itagüí. Reportan una temperatura de 23 grados centígrados. Nos desplazamos ahora hacia el centro del Valle de Aburrá. 21 grados en el Parque Biblioteca España, 23 grados en el Jardín Botánico, 23 en la Universidad Nacional Centro. Y estadio reporta una temperatura de 24 grados centígrados. 15 grados en la variedad de Piedras Blancas, 14 en el corregimiento de Santa Elena. Nos desplazamos ahora hacia el occidente, 22 grados en San Javier, igualmente en el corregimiento de Alta Vista. Y terminamos las temperaturas en el norte. 24 Barbosa, la misma temperatura en el Parque de las Aguas y 25 en Girardota y en el municipio de Copacabana. Demos paso a los pronósticos que nos entrega el sistema de alerta temprana. Hay una probabilidad de lluvia superior al 70% en las siguientes zonas. Desde Medellín hacia todos los municipios del norte del Valle de Aburrá. Quiero decir Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello. Hay probabilidad superior al 70% de lluvias. Y en todo el sur del Valle de Aburrá, probabilidad de lluvia que está entre el 40 y el 60%. Según informa el SEATA, la probabilidad bajaría para las horas de la noche. Entonces, en todo el Valle de Aburrá habría una probabilidad de lluvia inferior al 30%. Revisemos las condiciones para el día de mañana. Comenzaríamos con una probabilidad de lluvia inferior al 30% en los 10 municipios de nuestra subregión. Pero cambiarían las condiciones para las horas de la tarde, donde en gran parte del Valle de Aburrá hay una probabilidad de lluvia que está entre el 40 y el 60%. Salvo en el municipio de Itagüí, donde el SEATA dice que hay una probabilidad inferior al 30%. Cambiarían las condiciones también para las horas de la noche. La probabilidad de lluvia entre el 40 y el 60% estaría presente para Girardota, Copacabana, Bello, el oriente de Medellín y el municipio de Envigado. En las demás zonas de nuestra subregión habría una probabilidad de lluvia inferior al 30%. ¿Cómo logramos identificar a los Reyes Magos que podemos ver en el cielo del Valle de Aburrá? De esto y más nos van a hablar en nuestra sección Mapa Celeste. Hoy recuerden que tenemos ya una constelación muy conocida para nosotros, Orión. Es cierto que está saliendo algo tarde, tipo 8 de la noche. Sin embargo, casi que a la medianoche la vamos a tener sobre nuestras cabezas. Esta constelación, si extendiéramos nuestra mano, sería aproximadamente así de larga. Es bastante grande. Es muy conocida particularmente por su cinturón de Orión, que en esta época, muy relacionado precisamente con la Navidad, le llamamos los Tres Reyes Magos. Estamos ya dejando de ver algunos planetas, entre ellos a Marte, que lo encontramos en la constelación de Sagitario. Básicamente tenemos que observarlo, si lo queremos ver, en las horas de la noche, en las primeras horas de la noche. Recuerden que Marte es el planeta rojo. Tenemos que apresurarnos a verlos en las primeras horas de la noche, porque está ocultándose hacia el occidente. Ahora, a Venus, Mercurio y Saturno lo encontramos muy cerca al Sol. Precisamente por esto no lo podríamos observar. Sin embargo, un poco más tarde, tipo 11, 12 de la noche, estará saliendo también el gigante del sistema solar, Júpiter, al cual vamos a encontrar en la constelación de Leo. También les queremos hacer una invitación muy especial, y es que este viernes tenemos una conferencia bastante interesante sobre Efe Gómez. Igualmente, les queremos hacer una invitación. Todavía no tenemos un nombre muy claro, sin embargo, queremos mostrarles el cielo de las diferentes culturas, cómo veían el cielo los incas, los mayas, los aztecas, cómo lo veían los antiguos egipcios, cómo lo veían las antiguas culturas. Así que bienvenidas al Planetario. Les recuerdo rápidamente, probabilidad superior al 70% de que se presenten precipitaciones en Medellín y en todos los municipios del norte del Valle de Aburrá. Para el sur, una probabilidad de lluvia que está entre el 40 y el 60%. Estén pendientes de esta información a través de nuestras redes sociales. Ya en instantes viene todo a la actualidad en Noticias del Medellín. Que tengan una feliz tarde. Noticias del Medellín.